Ey, a tu eso culo religio, que te paraí, repuértesi, que agarre su pareja, no me fuñe a tu piel pronto, yo sé que te groso, yo me toco en la que entiendo, trabiendo y verte a ti, jesús. Despegando mucho tiempo pa' secarme a ti, es lo que quiero decir, dale mami empieza, un terrible esquí, salga del pelo, que te gusta por la nalga, mami no te salga, yo sé que te hace falta, alguien que te sube a la falda, dámelo así, dámelo así, dámelo a mí. Ah, dámelo así, dámelo así, dámelo a mí, esas cosas que no puedo resistir, baby. Suelta, envuelta y revuelta, tú estás jugando lunes una discoteca, la DJ lo vas a corrompiendo la carretera, wow, wow. Tírate al medio, estoy esperando, sin pensarlo, vamos a ver a tarde, somos tres, ustedes son tres, también somos seis, pues vamos a bailar. Sí, soy yo, un bella cop, demasiado sexy, no hay de mi motor, sí, sí, así, un bella cop. Sí, soy yo, búscame en YouTube, yo elirandy.com, yo de siempre chingue pelado, yo de siempre, yo de siempre chingue pelado, yo de siempre chingue pelado, yo de siempre chingue pelado, ahora más que estoy todo. No, 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 no. No te salgas, mamá sin miedo, yo sé que te hace falta Alguien que te suba la falta Dámela así, dámela así, dámela a mí Dámela así, dámela a mí Esas cosas que no puedo resistir, baby Está loca, bien loca, papá, papá, papá Está loca, bien loca, yo niño papá maté No sé si hoy la vio, ella me vía Le abro las piernas y le canto Hasta las once de la mañana, venía no la para Anía, tí que queja, no se para Para fumar y luego pensi más Me dice, papi, soy tu gata, tu bandida Si te pones a bailar, te pones a escudir Y que ella es mi gata, mi bandida Si te pones a bailar, te pones a escudir Dámela así, dámela a mí Dámela así, dámela a mí Dámela así, dámela a mí Esas cosas que no puedo resistir, baby Me encanta cuando tú te atrapes encima, te enloqueces Antes de empurrártelo, te presento el nene Dale un besito, pero no use los dientes Yo soy un atrevido, live music, ¿tú me entiendes? Rajando en la cocina, embaratando hasta el cemento Demorando el toto-tobo, ya somos del momento Y dile a tu novia que ella no me tira el texto Yo siempre ando en falsa sin calado de pie a cabeza La tenis, machando la camisa, la cola cronica Un feeling la oreja y la otra en la boca Te aprietas el majón como se brota esa cota Masacre de la chichi con la jota y con la nota Otra cosa no está loca Abre bien para que lo reciba en la bocota Antes de besarme, chiquen, huágate esa boca Dos cachas de tifis y se te abre la pierna Otra cosa no está loca Abre bien para que lo reciba en la bocota Antes de besarme, chiquen, huágate esa boca Dos cachas de tifis y se te abre la pierna Esperando mucho tiempo pa' acercarme a ti Es lo que quiero decir, dale mami empieza, con te triple X. Sálvate el pelo, que te gusta por ganarte, mami no te salga. Mama sin miedo, yo sé que te hace falta, alguien que te suba la falda. Dámela sí, dámela sí, dámela a mí. Dámela sí, dámela a mí. Esa cosa que no puedo resistir, baby. Dámela sí, dámela sí, dámela sí. Dámela sí, dámela sí.